bienvenidos al canal de fernando javier cause espiritual hoy tenemos unas maravillosas bombas así que no te muevas de aquí si además atraviesas un mal momento en tu vida no sabes por retirar trabajo fácil mándame un whatsapp al más 34 68 2 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas o de mi hermoso equipo topacio imperial nunca lo olvides topacio imperial ya trae los mejores videntes que no has visto nunca topacio imperial ahí te lo dejo estamos en vivo en directo 5 de julio 2022 son las 3 y 50 minutos vamos a ver porque me habéis preguntado de fern que cristina de kirchner se está haciendo ahora con el poder que ha debilitido el de economía vamos a ver a cristina kirchner con todo el caliño y con todo el respeto vamos a ver qué pasa con cristina que se está cristina 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 a ver exclusiva pulso arriba y empezar a compartir todos que vienen exclusiva cristina viene con un golpazo de energía negativa para ella cuidado y precaución que viene con un duro golpe que no se lo espera viene caída viene caída frontal cristina viene un momento golpazo para ti para cristina fernando de kirchner podría ser antes de que finalice este año pero están marcando finales ya para el 2023 la caída de cristina fernando de kirchner viene atravesada con problemas judiciales problemas gordísimos donde sale completamente de la política predicción que se va a cumplir y exclusiva para todos vosotros los argentinos cierre de ciclo para cristina fernando de kirchner amigos amigas si atraviesas un mal momento en tu vida o tienes dudas que necesitas resolverlas ahora es el momento manda un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y déjate ayudar por vuestro amigo fer o por mi equipo de evidentes y tarotistas topacio imperial te digo te van a encantar te van a ayudar te van a guiar que os quiero un montón ya sabéis cómo me despido que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros mando muchos abrazos luz nos vemos en el siguiente programa pues ya hasta la próxima